Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El día de hoy vamos a ver un video en el cual les muestro cómo canalicé o acceso venoso periférico con un catéter número 14 en la sala de urgencias. Como un paciente verdadero, se logró accesar en el antebrazo derecho. Acompáñenme en este video. En este caso estamos en la sala de urgencias. Procedemos a hacer la asepsia con una turunda con alcohol. Ya se le había colocado previamente el torniquete. El paciente estaba haciendo un poco de resistencia con ese brazo debido a que tenía un poco el estado mental alterado. Procedemos a verificar la funcionalidad del catéter. Con el bisel, sacamos un poco la aguja y verificamos la permeabilidad y funcionalidad del mismo. Con el bisel hacia arriba, procedemos a realizar la punción en la vena. Introducimos de 20 a 25 grados aproximadamente. Cuando veamos el retorno venoso, retiramos un poco la aguja e introducimos el catéter. Hacemos presión en la punta del catéter para evitar derrame de sangre y posterior retiramos el torniquete. Posterior a ello, colocamos el equipo de venoclisis previamente purgado. Procedemos a abrirle la solución para verificar permeabilidad del mismo y que no haya presencia de infiltración o extravasación de la vena. ¿Qué les pareció este video, amigos? Si quieren aprender a fijar un catéter y a cómo purgar el equipo de venoclisis, ya tengo videos sobre eso. Les voy a dejar los enlaces acá abajo para que vayan a verlos. En este caso, solamente les quise mostrar lo que es el acceso a venoso periférico con un catéter grueso y en un paciente verdadero, para que les quede un poquito más claro. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo video.